Me llevaré tu sonrisa en mi mente y el amor que yo siento dentro del corazón. Me llevaré esas charlas amenas, tus consejos sinceros. Todo me llevaré, me llevaré muy adentro de mi alma, tu perfume y tus labios y tus ojos también. También te dejaré más de mil pensamientos de que pudo haber sido, pero siempre no fue. Te llevaré, me llevaré lo que nunca me diste, hasta el calor de lo suave de tu piel. Te llevaré, me llevaré un tierno y dulce te quiero, tus caricias, tus besos, me llevo lo que soñé. Te llevaré, me llevaré muy adentro de mi alma, tu perfume y tus labios y tus ojos también. Te llevaré, te dejaré más de mil pensamientos de que pudo haber sido, pero siempre no fue. Te llevaré, me llevaré, me llevaré lo que nunca me diste, hasta el calor de lo suave de tu piel. Te llevaré, me llevaré, me llevaré un tierno y dulce te quiero, tus caricias, tus besos, me llevo lo que soñé. Te llevaré, me llevaré, me llevaré lo que así, hasta el calor de lo suave de tu piel.